Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Los primeros éxatos de la cuesta se llama! ¡Pure un mirante de perrita a más! ¡Pure un mirante de perrita a más! ¡Pure un mirante siguiendo una ruta de un pato rijo! Procuro alejarte, de que los lugares donde nos quisimos En nuestras razones, tus ganas, tus fuerzas, por ver si todo el tipo Y que te doy, te lo hago conmigo, que las necesito Procuro y mirarte, diciendo en el día mil cosas distintas Procuro y mirarte, estar disfrutando las otras caídas Procuro y mirarte, estar disfrutando las otras caídas Procuro y mirarte, llegar a la noche apenas sin vida Procuro y mirarte, estar disfrutando las otras caídas Procuro y mirarte, estar disfrutando las otras caídas y 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